La Juventud Socialista de la Provincia de Jaén La Juventud Socialista de la Provincia de Jaén Ponemos en marcha una campaña contra la ONCE, contra la Ley BERT y por eso está hoy aquí mi compañero secretario general de la Juventud Socialista de Jaén, Juan Francisco Serrano, y que ahora os explicará con más detalle el formato y la forma de la campaña. El porqué es otra de las cosas que ahora incidirá mi compañero Juan Francisco Serrano. Por tanto, yo lo que explicaré es la parte que la Juventud Socialista de Linares vamos a tratar de desarrollar esta campaña. Una campaña la cual afrontamos ante la evidencia de que los gobiernos del Partido Popular han evidenciado y tratan de desincentivar de forma sistemática la educación pública en España. Ya vimos en la época del gobierno de Arnás, donde se facilitó que los jóvenes dejasen sus estudios para acceder fácil a un trabajo, en el bien remunerado, en el cual no se necesitaban formación y que hoy forman la mayor parte de los parados de este país. Lo que también estamos viendo es que ahora el gobierno de Mariano Rajoy lo que está haciendo es tratar desde la infancia sistemáticamente la reforma educativa para así crear personas sin criterio, personas sin una función crítica y gente que tendrá muchas más dificultades de afrontar la sociedad en el futuro. Y yo me pregunto que esto por qué lo hacen. Parece que el Partido Popular lo hace porque necesita gente así para que en algún momento lo vote. Gente sin capacidad crítica y personas que no pueden afrontar su papel en la sociedad con la suficiente personalidad, como digo, que cada uno desarrolle. Esta es una campaña que en su momento se debatió en la Comisión Ejecutiva Provincial que empezaba una campaña que nos enfrentaba al ministro Baird y, por tanto, a la Alonso, a la Ley Baird, que así es como ahora la llamamos. Pero este hombre lo que hace es que nos demuestra el tipo de persona que es. Una persona que lo conocimos como un tertuliano moderado, ajustado a una derecha razonable, pero que no hemos dado cuenta que eso era porque se estaba ganando la bichuela. Era su trabajo, era para crear bien en la audiencia. Y ahora lo vemos de ministro del Partido Popular, lo que significa estar al servicio de una derecha rancia, de una derecha podría, de una derecha que arrincona al débil y que le inca el diente y una derecha en general que al final nos roba. Por eso nuestra intención en un primer momento también era pedir la dimisión de Baird. Pero ¿cómo vamos a pedir la dimisión de Baird en estos momentos? Si Rajoy no puede hacer a Baird dimitir. La evidencia es que Rajoy solo tiene legitimidad para irse, para un gobierno que se vaya. Y se tiene que ir este gobierno, y por tanto el ministro Baird con ello, porque estamos ante el esperpento más grande de la democracia. Un partido que se la da de patriota, pero su tesorero se lleva el dinero al extranjero. Una derecha que nos da ejemplo de que si hay sobresueldos se cobran en negro. Una derecha que rezuma corrupción y que demuestra que solo tiene talento para mentir. Y evidentemente se ve que ahora hace una amnistía para cobrar, una amnistía para los suyos, para los que han robado, que se ha demostrado o parece demostrarse que son los suyos. Una amnistía hecha a su medida. Por tanto, este es un gobierno que no representa bien a España. Y ya está bien, ya está bien, porque este es un gobierno que no tiene credibilidad. Porque ya no creen en él los estudiantes, ni los trabajadores, ni la sociedad en general. Por eso, antes de que nos dejen en braga la sanidad, antes de que vuelvan a poner precio a la justicia, de que sigan haciendo que haya gente viviendo en la calle, de que sigan engañando a los pensionistas, de que nos cierren las puertas de las universidades y de que nos vendan la educación, las juventudes socialistas de Jaén y Aoi y las de Linares, desarrollaremos esta campaña de forma muy intensa, con varias actuaciones. Como digo, la campaña se desarrollará aquí en la ciudad, con dos partes, dos funciones principales. Una que es una recogida de firma y que llegará a que toda la sociedad en general participe. Y otra que es el reparto de dícticos, de estos dícticos, que ahora incidirá mi compañero Juan Fra Serrano en su explicación. Y os indico que empezaremos a hacer el reparto mañana mismo. Empezamos de forma general mañana mismo, a las doce en el pasaje del comercio, como siempre en el centro, y que contaremos con la presencia del secretario general de la Juventud de Socialistas de Andalucía, que estará con nosotros, donde la juventud de socialistas tiene que estar, que es en la calle, y no simplemente viendo una visión desde la política que no nos acerca a la juventud. El resto de la campaña la desarrollaremos durante la próxima semana, lo haremos en los institutos, donde llevaremos los dícticos, y también lo haremos en las puertas de los colegios, porque allí recogeremos la firma de los padres, de los niños que hoy disfrutan de una educación pública y para todos, que es la que los gobiernos socialistas, durante muchos años, han estado trabajando para que esta sociedad nos permita tenerla. Y, en general, estas son las actuaciones que la Juventud de Socialistas de Linares recogerá durante la actuación de esta campaña de educación contra la ONCE, contra la ley VER, y, sin más, de la provincia de Jaén. Como bien decía Rafa, estamos inmersos en una campaña, una campaña a nivel provincial, también a nivel regional, donde queremos llevar esta ley WEER, explicándola a cada rincón de esta provincia, queremos hacerle saber a la gente joven también, en qué se basa la ley WEER, la ley que quiere el Gobierno de la derecha, para el sistema educativo. Por eso, desde la Juventud de Socialistas lo tenemos claro, que es una ley que para el PP, lo único, o lo que pretende el PP, lo único que pretende es segregar y excluir a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra provincia, porque es una ley que nace, que es retrógrada, elitista, es una ley excluyente, porque en la Juventud de Socialistas lo único que queremos es que se prime la igualdad de oportunidades y donde se acuerde, donde una ley tiene que ser consensuada con la comunidad educativa y también tiene que ser consensuada con los centros, alumnado y familia. Por eso vamos a estar tirados en la calle, haciendo política y hablando con los jóvenes, diciéndoles qué es lo que quiere la derecha, porque bien decía que es una ley que el PP plantea de espalda no solamente al alumnado, sino también a la comunidad educativa, a los centros, a las familias y a todos aquellos profesores que hoy se están sintiendo marginados en los centros educativos. Es una ley que el PP es lo único que pretende satisfacer, ni más ni menos que es la derecha más rancia y más conservadora que hemos tenido en nuestra democracia. Las políticas más radicales es lo que quieren llevar a cabo. Y bien os decía que perjudica al alumnado, porque no para de poner barrera a los alumnos, no para de poner barrera, porque prima más lo económico que el interés por tener el derecho a recibir una formación. porque para el Partido Popular está poniendo, porque para el Partido Popular pone la barrera económica para los y las jóvenes de nuestra provincia, porque quiere implantar y volver al sistema educativo, que bien nos recuerda a una España blanca y negra, al sistema educativo y quiere volver a implantar una reválida, porque quiere hacer, o mejor dicho, porque quiere llevar a cabo segregación entre el alumnado. Porque, y bien os lo decía, la familia no cuenta. Tenemos un consejo, un consejo escolar que antes estaba en órganos de gobierno y ahora va a pasar a ser un consejo consultivo. Por lo tanto, sale de los centros, no tiene la importancia que tiene que tener la familia. La educación debe de ir de la mano con la familia y el sistema educativo. Y perjudica al profesorado, porque estamos viendo cómo no solamente no vale ya el criterio del profesorado, porque quieren implantar ese modelo de reválida, sino también esos despidos que se van a llevar a cabo, porque va a haber más número de alumnos por aula. Por lo tanto, va a haber un gran recorte en profesorado que afecta, ni más ni menos, que a la creación de empleo y a estimular el aumento de trabajo también en el profesorado. Por lo tanto, traslados forzosos para los profesores, más horas, más alumnos en las clases, menos capacidad de decisión también del profesorado, lo que quieren es tener una ley de calidad, mejor dicho, lo que quieren tener es no calidad en los alumnos y que la calidad esté en aquellos centros privados donde pueda pagárselo a aquel que más tiene. Ni consenso ni financiación. No están llevando esta ley a cabo sin tener un consenso y una financiación. Si no hay consenso y no hay financiación, es más, es más, este consenso está a espaldas de las comunidades autónomas y de un gran pacto político que tiene que haber ya y que demandamos desde la juventud de socialistas por el sistema educativo y sin financiación, por lo tanto, hay una apuesta clara por la privatización de los centros. Lo que nos está diciendo es que lo mismo que hicieron con la sanidad en los anteriores presupuestos quieren hacer con la educación en los siguientes presupuestos que se aprueben por parte de la derecha. Por eso creemos desde la juventud de socialistas ese rechazo rotundo a la ley Wehr en la que hoy que estamos en la segunda en la que hoy que estamos en la segunda en el segundo día en la segunda jornada de huelga en los centros educativos juventud de socialistas de esta provincia nos vamos a sumar. Nos vamos a sumar hasta que este ministro de la vergüenza diga de paso atrás y no nos ponga encima de la mesa una ley retrógrada elitista y excluyente y lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo porque la ley Wehr y los recortes realizados del gobierno rompen por completo los principios de igualdad de oportunidades que deben de imparar en un sistema educativo. Los jóvenes socialistas consideramos que la ley Wehr y lo decía nos lleva a esa España blanca y negra donde está única y exclusivamente pactada con la iglesia esta reforma educativa está pactada con la iglesia por lo tanto vamos a decirle día tras día hasta que se canse el ministro Wehr hasta que eche para atrás esta contrarreforma educativa que queremos una reforma educativa integradora capaz de educar y de formar que queremos que los ciudadanos como bien decía Rafa tengan criterio para elegir también y tengan el derecho a recibir una educación digna y estamos viendo que si nos pasamos a materia de beca a lo que beca se refiere como hace unos días la beca sénica era suprimida le vamos a recordar desde la juventud de socialistas también al ministro Wehr que el viajar no es un privilegio que el viajar no es porque los jóvenes tenemos espíritu aventurero que viajar es formación que queremos formarnos porque queremos entrar en un mundo que cada vez está más globalizado y que cada vez es más competitivo y que necesitamos los jóvenes esas ayudas también para viajar para recibir formación y sobre todo para aprender en la vida no solamente laboral sino también formación profesional porque existe también esos recortes graves recortes que se están padeciendo en becas donde cada día que pasa este ministro deja más que desear encima tenemos los jóvenes que aguantar esas provocaciones de que si es un toro bravo de que si los jóvenes tenemos espíritu viajero le decimos basta ya la juventud socialista de esta provincia le decimos basta ya por eso hemos sacado esta campaña una campaña en la que queremos poner de manifiesto que a la gente joven no se nos calla la boca sino que la gente joven queremos hablar decir lo que pensamos y queremos participar en esta reforma educativa que tiene que llevar el consenso no solamente y lo digo e insisto porque para tener una buena educación te debemos de participar todas debemos de tener el consenso no solamente de todos los partidos políticos y de las comunidades autónomas sino también tenemos que tener el consenso de la comunidad educativa y la opinión por supuesto y la experiencia de aquellos que están en el día a día en el sistema educativo que no son ni más ni menos que alumnos y profesores y las familias de la mano porque las familias junto con el sistema con la comunidad educativa son los que deben deprimar el derecho a la educación y las familias y las familias y las familias y las familias